Y el aplausómetro está a punto de estallar con esta super batalla. Con ustedes, Chevy. Y Chevy se enfrenta a las olas de mar. Y para rematar esta super batalla llega Carlos Mario. Que comience esta super batalla ahora. ¡Oh! Se puede intentar hacer canciones. El hombre echó tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes. Y luego hacer casas gigantes. Y no llega a prenderte a amar aunque quisiera. Yo no pude cruce tus labios con mi boca y te entregué mis sueños. Cansado me detengo y pienso. Si eso es lo que merecemos. Hoy ya me voy amor. Y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré. Porque sé que yo intenté quererte. Y le dije no a ser feliz. Porque solo pensaba en ti. Que yo aprendería. Amarte como tú lo hacías. Amarte como tú lo hacías. Y no lloraré. 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 Amarte como tú lo hacías Vida que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus sonares y en tus labios carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amado mío Que dibuja mi sol, cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú Sigüita usando el olor Cómo vino tu olor Para llenarme de mi sagratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel Para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú, mi amor Cómo vino tu piel Para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú, mi amor Hoy navego en tus sonares y en tus labios carmesí Adiós, 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 adiós Yo sé que soy de tu agrado No me niegues en darme sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los cuercos comen de ella Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotear Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Estar contigo mujer Eres luz, el amor Eres todo lo que puedo soñar Yo te prometo mi amor Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotear Cuando yo llego a tu cuerpo Llega la abeja del pan Muchas gracias Sí señores, tres talentos prodigiosos Nos han deleitado Muchísimas felicitaciones Qué último día de Superbatallas más emocionante Creo que las tres Superbatallas han estado a la altura Esta selección de canciones tuya Andrés Qué belleza, todos en su estilo Hermosísimos, seguros, afinadísimos Controladísimos y sobre todo muy sentido A mí cuando me transmiten y me llegan al corazón Es cuando más me emociono Me gustan los tres Andrés Seguramente a Sebastián Yatra también le acariciaron el corazón Me hicieron sentir mucha alegría Niños con esta Superbatalla Es cierto Fanny, hoy ha sido una noche espectacular Cada una de las batallas ha tenido mucha magia Cada uno de los niños se ha aprendido la canción a la perfección La he interpretado con su propio estilo Me encantan los tres Pero yo me iría con el niño de Tumaco Con Carlos Mario Muchas gracias Maestra Andrés Cepeda Queremos escuchar su opinión Y posteriormente el nombre del participante Que continúa con nosotros en La Voz Kids Chevy, Carlos Mario y Mar Tienen las esperanzas puestas en el maestro Andrés Cepeda Solo uno va a poder continuar con sus sueños Aquí en La Voz Kids Maestro, ¿quién continúa con nosotros? Tengo tres joyas maravillosas en mi equipo Tres joyas que esta noche brillaron Y mostraron todo su valor Todos sus kilates Los quiero mucho Hijitos y amigos míos Nos vemos porque el futuro es nuestro La Voz que se queda esta noche Es la Voz de Carlos Mario Que ayuda Tumaco y yo continúo La Voz Kids y me voy a ganar esto Estoy muy agradecido por Cepeda Por darme esta oportunidad Y esto es una puerta de muchas puertas Que se han abrido en mi camino Así es Estoy súper agradecida Hace una experiencia súper bonita De conocer nuevas culturas Aprendizaje ¡Vengan! Estuvieron increíbles No esperaba menos de ustedes El futuro es nuestro Y yo estoy aquí para ustedes, ¿ok? Gracias A celebrar muchachos ¡A celebrar muchachos!